David Bisbal paralizaba a La Voz Kids en plena semifinal para lanzar un importante mensaje a los padres de estos niños prodigios participantes de concursos como La Voz Kids. No lo tengo fácil, por eso necesito que me ayudéis, verbalizaba a Bisbal, momentos antes de que Eva abriese el tiempo de votación del público a través de la aplicación. Los niños son niños prodigio, eso está claro, se han quedado los mejores, ganar es una cosa que te la puedes llevar a tu casa, pero el trabajo viene detrás, es decir, hay que seguir siendo constante. No le metáis la presión a los niños de si ganan o no ganan, porque eso no es de verdad el premio verdadero de La Voz Kids. Expuso emocionado el cantante por el talento que estaba a punto de pasar. Bisbal con sus declaraciones ha querido dejar claro que ganar no lo es todo y que los niños no tienen que tener tanta presión sobre algo que les gusta hacer. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.